La Organización de Derechos Humanos, Cristo Sal, interpuso este miércoles 22 de septiembre dos denuncias ante la Fiscalía General de la República. Cristo Sal espera que mediante la denuncia, la Fiscalía investigue los supuestos actos de corrupción que fueron sacados a la luz mediante una investigación periodística del periódico digital El Faro. En el caso de que en el cambio de fiscalía haya habido una pérdida del expediente, pues entonces estamos precisamente retomando esta investigación periodística para que se sigan las investigaciones correspondientes por distintos delitos. Aquí hay señalados varios funcionarios del actual gobierno, como por ejemplo el caso del señor Osiris Kunluna, que es viceministro, pero además director general de centros penales, pero además está también la ministra María Chichilco, y estarían involucrados otros funcionarios también del gobierno y también otras personas naturales que no están directamente vinculadas a una función pública. Pese a que el fiscal general Rodolfo Delgado fue impuesto por el oficialismo, la organización espera que los demás fiscales de la institución investiguen los posibles delitos cometidos, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.